Hoy voy a mi primera sesión de terapia y eso me emociona muchísimo. No es la primera vez que voy a terapia, pero sí es la primera vez que voy con esta chica y eso es como por favor, espero que esta vez vaya bien. Yo ya había intentado ir a terapia en España, pero eso fue de risa, eso fue horrible. Después fui a terapia apagada porque la primera vez que yo fui fue con la seguridad social y fue online y eso no me terminó de... no me hizo sentir cómoda, sinceramente, y con el feeling de hoy voy a seguir. Así que es la primera vez que voy a ir a una terapia presencial y ha sido la bienvenida a una semana conmigo viviendo en Australia. Me he arreglado, me he puesto esto de aquí y el plan ahora es arreglar el bolso que me voy a llevar, que básicamente va a ser una tote bag porque quiero ir cómoda, yo no sé si voy a llorar, yo no sé qué va a pasar en esa sesión. Está lloviendo hoy fuera, cojo el paraguas y nos vamos porque queda como a 15 minutos andando. Así que nada, a ver qué nos depara la semana. Aunque por ahora en tema tiempo puedo decirte que vas a ir viviendo toda la maldita semana. ¿Qué te vienes conmigo? Tú y yo juntas, juntos, esta semana. Y vamos a pasárnoslo bien. ¿Por qué no? Antes de ir a terapia por primera vez yo era como, eso es todo pagar, ir y que te solucione, o sea, que te ayude a solucionar lo que tengas que solucionar. Pero no, es que es súper complicado, no es sólo pagar, es pagar y probar. Y si te gusta bien y si no, otra vez pagar y probar. Y si te gusta bien y si no, otra vez pagar y así. Y es como... Esta es la tercera vez que lo intento. Y espero que sea la buena. Ahora el punto aquí es encontrar un libro, o sea, un cuaderno de terapia. El cuaderno que me va a ayudar a escribir todas las actividades que tengo para la terapia. Porque acabo de salir de la terapia, me ha encantado, ya te contaré. Claro, necesito un cuaderno. Tengo que elegir uno bonito que me motive a escribir. No, a ver. Es Lila, amo el Lila. Y dice, amor, genera amor. O sea, puede ser más perfecto para lo que lo quiero. Creo que he encontrado el... Ese click me dio mucha vergüenza. Así que ha sido como, bueno, ya os enseño lo que he comprado. Obviamente cuando empiezas terapia y terminas una sesión, es como que te mandan una actividad para la siguiente sesión. Tipo, para que trabajes. Me he comprado esta libreta. Me he comprado un boli que tiene distintos colores. Tipo, me gusta tener distintos colores para subrayar o lo que sea. Me siento muy bien después de la terapia. Normalmente me siento súper nerviosa cuando voy a terapia, sobre todo la primera vez. Porque es como, vas a conocer a la persona y en la primera sesión tienes que hablar de muchas cosas y de ti. Pero con ella me he sentido súper, súper, súper cómodo, pero no te imaginas cuánto. Mañana es un gran día. Ya lo sabrás. Y no te lo diré todavía porque me da miedo. Pero ya sabrás que se viene. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando estoy hablando en español y no pienso porque es como que lo hago más como sin pensar cuando hablo español, ¿no? ¿Qué pasa? Que como pierdo el control, madre mía, los pelos que tengo. Como pierdo el control de lo que estoy hablando porque estoy hablando en español, estaba contándoos las cosas estas en el momento ese y estaba pensando, María, ¿estás hablando inglés o español? O sea, como que he tenido un reajuste en mi cabeza de, uy, no sé si lo que estoy hablando es español o inglés. Una cosa muy rara me pasa mucho. La oficina, ¿no te va a salir? Necesito que todo el caso esté listo porque lo vamos a revisar. Os presento Batis. Hola, mi nombre es Batis. Tengo 23 años. Y pronto 24 en abril, 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 es mi cumpleaños. ¿Y dónde vamos en tu cumple? En Melbourne. A Melbourne. A Melbourne, en Australia. ¿Y quién eres? ¿Eres mi amigo? María y Gloria. ¿Qué? María y Gloria. ¿Yo soy tu amiga? Mi novia. Muy bien, Batis. Vamos a comer ahora. Bueno, vamos a cenar. Y vamos a ver The Office. Ahora estamos viendo The Office. Buenos días. Me quiero cambiar el look, básicamente. Llevo mucho tiempo, más de un año, diciendo, quiero hacerme esto, quiero hacerme lo otro. Como que ya estoy aburrida de pelo moreno, pelo recto. Necesito otra cosa. Me voy a poner mona, porque al tener un cambio de look me quiero ver mona. O sea, me voy a pintar, me voy a arreglar mona. Y normalmente eso me ayuda a como adaptarme al nuevo cambio. Yo espero que quede bien, porque yo me muero como esto no quede bien. Espero que estés un chisme, porque si no las cosas se van a complicar. Lo que se va a hacer es una novia. Se me va a dar una novia. Lo que se va a dar una novia. No sé si me va a dar una novia. Y es un chisme. Crema de almendras Ha llegado el día, el momento Y todo Me acabo de vestir No te voy a mentir, estoy súper nerviosa Porque normalmente he tenido muy malas experiencias con las peluquerías Pero confío Vamos a confiar en que el proceso Y el resultado va a salir bien Porque ir siempre con la idea negativa Pero estoy que me cago O sea, me cago del miedo ¿Quieres hacer un biotransición? En esta cabina de teléfono Para TikTok, vamos a intentarlo Esto es más complicado de lo que pensaba Creo que tengo el vídeo Vamos ahora a una bakery Porque vamos a probar los hot crush buns El día está súper feo Como lluvioso Y el mood es totalmente europeo Me encanta He hecho mucho de menos Europa Tengo que buscar Imágenes de ideas para la peluquera Tengo 40 minutos Para encontrar la foto No he guardado No sé No sé No exactamente así Creo que es real Es lo que quiero hacer ¿Qué es lo que quiero hacer? Bik, te voy a mostrar el proceso Ok Hey The same Pero con el bagel Ok, voy a pedir el bagel de ham cheese. Quiero verlo. No, si es mejor, porque... Obviamente estamos en contacto con cualquier cosa. Si cambia algo o lo que sea. Listo. Bueno, que no has dicho nada. Este es mi nuevo look. ¿Te gusta esto? Me gusta mucho. Una nueva mujer para una nueva vida. Tengo luz en mi cara. Pero sí, me encanta. Aquí se ve mucho más... rubio, pero no es tan rubio. Es marrón, pero creo que es por la luz. Comiendo McDonald's. Pero en nuestra no es el mejor McDonald's. No, no está bien. Y me encanta, o sea, con que ya no está tan oscuro. Me encanta mi pelo. Acabo de llegar del trabajo y ahora me quedan como tres horas largas de videollamadas. Así que estoy en la azotea de mi piso. Hola, la comunidad. ¿La qué? La comunidad. La comunidad. Pero para mí es el momento de... Hacer deporte. Hacer deporte. Mi amor. Mi amor. Adiós. Estos sitios así. Estos asientos. Tienes hasta cojines para estar cómodo. O sea, es una fantasía. Sí. Un coche a mi. Es lo único que sé. Segunda videollamada del día. Hoy ha sido un día súper, súper intenso. Dios mío, ya no puedo más. O sea, he empezado... Literalmente me he levantado a las cuatro de la mañana. He empezado a trabajar a las seis de la mañana. Y ahora son las siete de la tarde. Voy a cenar y me voy a dormir. Ya estoy recompuesta del día de ayer. La verdad es que tengo que seguir trabajando. Pero... No quiero moverme de casa. Es como que entras en esa rutina de que todo el rato estás haciendo cosas. Y me da la sensación que he entrado como en ese círculo vicioso de que como estoy todo el rato ocupada haciendo cosas. Cuando no tengo algo que hacer, como que ya estoy buscando algo para hacer. Y eso no es sano, María. Como que necesitas no hacer nada. Pero como que he entrado en ese círculo que me hace imposible salir. Se me hace imposible salir de ahí. Me veo rara con este pelo. Dirás, María, siempre vas con los mismos pantalones. Pero es que me encantan. O sea, me parecen la mejor inversión que he hecho en vaqueros en mi vida. Me parecen súper cómodos y... O sea, yo no consigo ya llevar pitillos. Es como... Estoy editando unos vídeos aquí en la cama con las vistas. Y me siento en mi prime. O sea, estoy haciendo lo que me gusta. Con unas vistas increíbles en un sitio que me hace feliz. Es como... Voy a seguir dándole a esto. Hacía tiempo que no tenía un día tan complicado como el de hoy. Me he dado cuenta que tengo que empezar a trabajar en mí y en mi tiempo libre. Definitivamente. Digamos que ayer tuve un poco Un día complicado Es como que me cayó el 20 De todo lo que estaba haciendo Como que quiero llevar todo hacia adelante Pero es que no se puede, no se puede Es que es algo que ya sé, pero que ya sé desde hace tiempo Simplemente que María sigue siendo María Y se quiere meter más cosas y más cosas Y pienso que puedo, pero no Obviamente llega como el 20 En algún momento te llega el 20 Es que literalmente estaba como, digamos Trabajando 12 horas diarias Y eso es inhumano Porque si de 24 duermes 8 Y el resto la estás trabajando Es como, ¿qué estás haciendo para ti? Para tu tranquilidad Para tu tiempo libre Es que no había Lo que hice ayer fue como ponerle solución A todo lo que estaba pasando por mi cabeza Se la puse Aún estoy esperando el resultado Pero le puse solución Desde luego que limpiar es un autentico deporte Estoy sudando Me voy a vestir Ya estoy lista Me he hecho un muño Porque no tengo el pelo muy limpio Que digamos Y me he puesto No tengo la cama Esto de aquí Porque quiero estar cómoda Pero igualmente como sentirme mona ¿Quién ha llegado del trabajo? Sí, mi amor Mamá, si te acaba de llegar de trabajar Sí Mis dos pejobates Y ahora me va a acompañar a hacer el resto de planes Que tengo que hacer O sea, planes Recados Uy, mi amor Me he quedado con yo Me toca ahora currar a las dos Son como las nueve Y quiero ir a un supermercado la verdad Porque se me olvidó Se me olvidó comprar unas cosas ayer A ver cómo te explico Lo que ha pasado A ver, es que también Que cabeza cabe Vale, Semana Santa Es domingo Bueno, que yo iba al supermercado Y obviamente no he podido comprar nada Porque estaba cerrado Todo estaba cerrado O sea Y sabes que es lo peor de todo Que yo tenía muchísimas ganas De comer Una tostada de aguacate O sea, yo estaba pensando En la tostada de aguacate Que me iba a comer antes de ir al trabajo Porque era como Wow Pues ahora no la tengo Porque no tengo pan Entonces no me puedo hacer la tostada de aguacate Es que qué doloroso es Cuando te estás haciendo Con la comida principalmente Ilusiones por algo Tú ya te estás imaginando Dándole ese bocado A esa cosa que tienes que comer Y de repente No lo tienes Wow Siento que un día eres joven Y al otro día te pones Este rolo en la cabeza Oye Hablemos de los granitos Me han salido esta semana O sea El nivel de estrés que yo he llevado Esta semana ha sido Chico Siento que no me vais a tomar en serio Con eso en la cabeza Pero bueno Siento que no es Mejor Sao Pas D Salas Todo Solo Solo processed J Su